A mi me gusta la salsa Si supieras cuanto te amo Correrías la distancia que separe el más allá Si supieras cuanto te extraño Llegarías paso a paso hasta donde nace el sol Ven yo te necesito como hace un año atrás Eres mi desvelo, eres mía nada más De lo que haya pasado, no quiero ya conversar Ahógame entre tus besos y no me dejes de amar Ese soy yo, el que alimenta todos los días este amor Ese soy yo, el que se entrega por conquistar tu corazón Ese soy yo, el que te llega con una flor hasta el balcón Ese soy yo, el que te busca por todas partes seré yo Ese soy yo Y desde Costa Rica, Quinta Derevia y su grupo Carnaval Si supieras cuanto te amo Correrías la distancia que separe el más allá Si supieras cuanto te extraño Llegarías paso a paso hasta donde nace el sol Ven yo te necesito como hace un año atrás Eres mi desvelo, eres mía nada más De lo que haya pasado, no quiero ya conversar Ahógame entre tus besos y no me dejes de amar Ese soy yo, el que alimenta todos los días este amor Ese soy yo